Hablamos con el alcalde provincial, el señor Renzo Pastor, y él dijo que se destinó mucho dinero al norte y se dejó casi abandonado al resto del país. No se hicieron las obras de mantenimiento de causas y de riberas. Escuchen a Renzo Pastor quecarse por la falta de recursos y de apoyo. Adelante. ...indicando que iba a afectar al norte. Por eso que se han destinado desde Ica hasta Tumbe, más o menos 1.300 millones que el Estado ha invertido. Pero en el sur no ha invertido ningún tipo, en este caso una inversión de esta magnitud. Y vemos ahora que las cosas han cambiado, que ahora el impacto se está teniendo en el sur. Al último reporte del día de ayer de Senan, la masa de lluvia está concentrada en esta zona que es Castillal. Ya el gobernador, el día de hoy, hemos visto que se está preveyendo mañana un vuelo coordinado justamente por el gobierno regional para ir a Zuna. En Zuna no deja de llover. Y todos los días ingresa una masa de agua que está cruzando la mitad. Entonces, en el entender que se tenía previsto que ese impacto iba a ser justamente en la zona norte, y aquí se preveía estrés hídrico, o sea, la falta de lluvias, ¿no? Entonces, ahora vemos que la situación de la corriente está cambiando. Todo esto está dirigido hacia la parte sur. Bueno, se olvidaron del sur. Solo se acordaron y destinaron recursos para el norte. Eso es lo que dice Renzo Pastor. Este señor que acaba de hablar es alcalde de Castilla. Castilla es una provincia en la región Arequipa, y en esta provincia hay un distrito que se llama Choco. Y en ese distrito ha ocurrido Huayco el día domingo. Pero además, dice el alcalde, que está lloviendo de manera permanente en una zona específica, no para de llover, y esa acumulación de agua puede generar en algún momento deslizamiento. ¡Gracias!